Estos espacios son para construir paz, pero a través de construir conciencia, de poder ver que estos fenómenos se replican en todos estos países y que solamente hay una manera de poder evitarlos. Una mayor difusión, mayor cultura, mayor nivel de lo que es el aspecto del daño que esto causa y obviamente socializarlo entre las familias y el mejor área para hacerlo es en las escuelas. En este caso, en las universidades.